Música 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 Que yo dejaba el horno abierto, porque así algo refrescaba, relajése un poquito más, un día al agosto me comí, San Jacobo yo cenando, todavía está tenso, tú fíjate si hacía calor, que el queso me acabó soplando, se ha relajado demasiado, caballero, todo el mundo dice que es verdad, que nunca vio jamás, de tiempo, las lagartijas las pilló, que con esta calor andaba con verlo, la gente entiende, que aquí hay dos estaciones, eso es de siempre, una es la de verano y la otra rente, por eso me fui para el cine, para estar fresquito, yo fui a ver Frozen y me quedé todo sorprendido, porque la hija puta salió en bikini, el muñeco nieve, era un cubito, Si quieres que tus deditos te dejen nueva y relajada, ahí está el tío, si quieres notar la zona, que da angustito al descensarla, ahí está el tío, si quieres decir todo el rato, que manos tienes, ahí está el tío, y para la queja aguantan los niños y para tu capricho, ahí está tu marido, está tu marido, está tu marido. ¡Adi, adi, 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 se la llevo! ¡Reza, reza, 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 amén! Con la iglesia me he estopado, todo el mundo a confesar, cumplamos mandamientos de febrero y su disfraz, amén, reza, reza.